¡Suscríbete al canal! Y era importante que una compañera que viene militando la cuestión de género, el lugar de las mujeres, pudiera hacer una reflexión en torno a esto que nos está atravesando como sociedad y que muestra que, bueno, en algún punto tenemos buenos resortes porque no es algo que pasó desapercibido, sino que nos tiene movilizados a todas y a todas. Así que nos gustaría mucho escuchar tu reflexión en relación a este tema específico para arrancar. Dale, primero decir que es algo recurrente en el diputado de Iglesias ofender tanto a las mujeres como a los hombres, inclusive dentro del Parlamento. ¿Sí? Quienes, como yo trabajo además, digo, hoy no estoy trabajando ahí, pero soy parlamentaria y estoy en el gremio de los parlamentarios y además hago un seguimiento de las sesiones, las comisiones y todo lo que pasa en el Parlamento. Ustedes del estilo de Iglesias de ofender, desde tratar de enfermos, de viejos, a algunos legisladores, ofender a las legisladoras. Digo, la ofensa en él es un acto permanente, inclusive también lo vemos en sus redes sociales, ¿no? Y en este caso me parece que sí, que me parece que fue la gota que rebasó el vaso, una ofensa abierta hacia distintas mujeres. En este caso fue más virulento con Florencia Peña, que es una actriz, una actriz que además tiene una trayectoria en la Argentina. Digo, pero en cualquier caso me parece que más allá de sus distintos roles es una mujer que se merece el respeto como cualquiera de las... como cualquier mujer. Y que esto tiene que ver claramente con la violencia de género, digamos, terminamos en femicidios y terminamos lamentando hechos graves porque los hombres se creen que pueden hacer y decir cualquier cosa con las mujeres, ¿no? Y esto es violencia de género de la manera más explícita, ¿no? Además la ataca de una manera con su sexualidad, con connotación sexual, eso es violencia política. Abuso de poder también porque es un legislador de la nación, entonces se ampara en la protección que le da ser legislador de la nación por el tema de los fueros, para insultar abiertamente a una mujer y además que obviamente tiene una situación de poder como cualquier funcionario público, ¿no? Entonces un ciudadano común, digamos, como cualquiera de nosotros, se ve aún más indefenso cuando el agravio lo reproduce alguien que tiene poder político, ¿no? Y digo, si se permite esto, un hombre que hace política, que además la política lamentablemente muchas veces tiene una connotación negativa por conductas como estas, ¿no? Porque lamentablemente también en política se mete gente como Iglesia y alcanza determinados lugares de poder, porque la verdad que la política debería ser una de las actividades más nobles que debe tener un ser humano, que es ayudar a su comunidad y ayudar al prójimo y hacer un aporte para mejorar la vida en su comunidad. Bueno, nada de esto sucede con alguien como Iglesia que no solo no ayuda, no colabora, sino da que insulta y agravia a una mujer o a cualquiera, digamos, ¿no? ¿Y con qué derecho? Con lo cual me parece bien, no solo que se ha llevado a la justicia por Florencia Peña, que me parece una gran decisión, sino también que se vote su destitución en la Cámara de Legisladores, por mucho menos se ha destituido a otros legisladores. Hace muy poco tiempo un legislador, por tener la Cámara prendida, estaba en un acto sexual con su mujer, un acto consentido, porque era con su esposa y lo estaban haciendo de a dos, y se lo desligó de la Cámara también por una cuestión moral, por el tema de que había expuesto esto frente a la Cámara, ¿no? Bueno, mucho más grave es lo que hace Fernando Iglesias como legislador, y además esto, amedrenta a alguien que es parte de la ciudadanía, digamos, ¿no? Entonces está cometiendo un abuso de poder muy grande, lo que obviamente le explicamos a la gente que para destituir a un diputado tenemos que tener los dos tercios de los votos de la Cámara, que si obviamente legisladoras y legisladores de Cambiemos no prestan su consentimiento, esto no va a pasar. Pero quiero decir, ahí hay una doble embara, porque nosotros sí, el frente de todos, destituyó al diputado de Salta, que bueno, finalmente él presentó la renuncia, pero sí lo hizo y nosotros no nos importó que fuera de nuestro mismo bloque político. Así que esperamos que las legisladoras, ¿sí?, que hablan de la violencia de género, de transversalizar esta política y demás, actúen en consecuencia cuando haya que decidir la destitución de este diputado que ha pasado todos los límites. Sí, y que justo me parece interesante esta descripción que hacés de este diputado, porque bueno, en estos días también habló sobre Santiago Maldonado, parece que él encarna quizás una de las expresiones más virulentas de un modo a hacer política por parte de esta oposición que se exaspera y, bueno, es capaz de colgar bolsas mortuorias en la Casa de Gobierno. Bueno, quería, me parece que vos, Carmela, sintetizás un poco la presencia en los territorios y en la gestión, ¿no?, como que tenés un pie en las dos dimensiones, lo cual es sumamente valioso. ¿Cómo se hace para construir respuestas a los problemas de la gente cuando hay una oposición que todo el tiempo te parece querernos llevar a debatir o a poner la mirada en cosas banales o en cosas que a veces ni siquiera se adquieren al sentido común, ¿no? Bueno, creo que tiene que ver mucho con lo que vos decís en cuanto a que ningún funcionario debería perder la relación permanente con el territorio, porque el territorio es lo que nos permite primero ver las fallas de gestión, donde no llegan esas políticas públicas que uno idea. Siempre cuando pensamos en una política pública pensamos que tenga alcance para gran parte de la población y llevar ahí una solución. Muchas veces eso se ve interrumpido o porque no funciona bien o porque la dinámica o porque por problemas de comunicación también. Porque nosotros decimos cuando la oposición, en este caso, en personas como Iglesias y otras como Patricia Burrich, que toman la actitud más virulenta, brandón y todas estas personas, que se animan a decir lo que otros no, pero que otros avalan con sus comportamientos, con su silencio o con el ejército de trolls. Que esto ya no es ni una sospecha, esto está claro que es así. Lo han sufrido artistas, periodistas, políticos, que cuando alguien sale en una oposición contraria, cambiemos, activan ese ejército de trolls que tienen en general en Twitter y descalifican de maneras espantosas o generan estos sentimientos de odio que es lo que pretenden generar y instalan temas en la sociedad. Que siempre están relacionados con el odio, ¿no? Nunca con algo propositivo, nunca... Porque, bueno, saben que muchas veces el odio enseguiese a las personas, ¿no? A mí me generan bronca con algo y obviamente eso me lleva a tomar malas decisiones. Cuando uno está enojado muchas veces toma malas decisiones, en la vida inclusive. Entonces el odio en comunicación está entendido así, como que nubla. Las emociones muchas veces nublan a la razón. Eso no hace falta abundar demasiado, nos pasa a cualquiera de nosotros en distintos ámbitos de la vida. Inclusive en el amor. ¿Ves cómo, no? Que muchas veces la emoción nos hace ver cosas que no son, que idealizamos, todas estas cuestiones. Bueno, esto ellos lo tienen recontraestudiado y lo hacen intencionalmente como una estrategia de cambiemos. Por eso digo, nadie escapa de los funcionarios altos de cambiemos. Aquí esto es una decisión política, la de sembrar odio. De hecho, todo esto que están haciendo con Olivos, con las visitas a Olivos, que digamos, que saber que el presidente no dejó de trabajar aún en época de cuarentena me parece que es una obviedad. Por supuesto lo hacía con determinados cuidados, pero era el presidente de la nación. No se podía permitir dejar de trabajar. En ese trabajo, en esa dinámica, uno tiene desde reuniones con ministerios para tomar decisiones y reuniones con gente de la comunidad civil, con militantes, con actores, con artistas, con, no sé, con científicos, con educandos. Digo, hay de todos que son los que uno nunca tiene que perder el diálogo cuando hay problemas de distintos sectores. La cultura tuvo un gran problema, igual que todos los sectores, en cuanto a su cuestión laboral. Y este gobierno tomó muchas medidas para ayudar a la gente de la cultura. Desde entrega de alimento directamente, también hasta becas, hasta programas culturales. Bueno, se trabajó todo el tiempo con ellos por el tema de los protocolos con la pandemia. Digo, entonces, lo que están haciendo es, hace rato ya, desde que empezó la pandemia, es demonizar todo el tiempo las políticas de cuidado sanitario. Y lo de olivos tiene que ver con eso. Quieren decirle a la gente, ustedes se cuidaron y fueron unos idiotas. No se tienen que cuidar porque, total, lo ve el presidente y qué sé yo, hace lo que quiere. Básicamente tiene que ver con eso. Y entonces lo que yo ahí denuncio es una política macabra porque claramente atentan contra la vida de los argentinos. Y ahí es donde se rompen todos los lazos y todos los códigos que podemos tener en la política. No se trata de tener privilegios. Inclusive, esto yo lo voy a decir, nosotros, por nuestra función, muchas veces tuvimos que trabajar, tenemos que trabajar, inclusive como vos decís ir a los barrios y esto, y nos exponemos a algo que no quisiéramos, digamos, ¿no? Ninguno de nosotros quiere contagiarse el coronavirus. Yo lo tuve, fue horrible, y espero no volver a tenerlo. Pero además no quiero contagiar a mi familia, ni a mis seres queridos. Estoy embarazada y me quisiera cuidar. Y bueno, lamentablemente, muchas veces igual tengo que ir a trabajar, por supuesto, amo mi trabajo. Agradezco tener un trabajo, pero digo, no nos exponemos porque es nuestra función tomar decisiones y medidas mientras esta pandemia ocurra y trabajar. Y vos recién nombrabas, al pasar, el tema del amor, ¿no? Y yo pensaba en esta dimensión de que la militancia para nosotros es una cuestión amorosa, ¿no? Y que para los militantes, los que somos en territorio, en algún primer momento, cuando no sabíamos mucho cómo venía la pandemia, fue una decisión amorosa de decir, bueno, vamos a estar, ¿no? Vamos, hay que estar... Claro, pero no hay que romantizarla. Es una entrega de amor, pero también es un sacrificio a muchas veces, porque muchos militantes que tienen una olla, se murieron. Sí, claro. Pero ellos sabían que esa olla la tenían que hacer para que la gente coma, o para que sus vecinos coman. Pero se murieron, se murieron sus familiares, a veces ellos mismos. Digo, no pudieron tomarse ni siquiera esos cuatro meses de cuarentena, total muchos, ¿no? Otros sí, quizás esos cuatro meses fueron los más estrictos y ahí hubo una política mucho más fuerte, pero toda esa gente no se puede quedar en su casa. Y muchas veces cuando vemos, esto es lamentable, vivís en un country, tenés tu economía asegurada, estamos pidiéndole a todo el mundo, y justo vos sos la persona que se va a ir a quejar. Digo, vemos una periodista que se queja todo el tiempo, nunca le faltó el trabajo, tiene todas las comodidades de que se queja, digamos, ¿no? Todo esto lo hacemos para cuidar. Cuando nosotros tomamos medidas de restricciones, lo hacemos para cuidar al que no se puede cuidar aún queriendo. Claro. Porque si yo no pongo restricciones, muchas veces los patrones los hacen ir a laburar a pesar de que corren peligro de muerte, digamos, ¿no? Eso no eligen. Bueno, hubo empleadas domésticas que entraron en baúles de autos. Exacto, sí, o que te la mostraban, te quiso quedar conmigo a vivir. Y bueno, posiblemente, ¿cuántas empleadas domésticas tenían que ir a trabajar igual si uno no ponía restricciones? Y muchas, lamentablemente, no les quieren pagar, cosa que no corresponde, digamos. Hay que pagarles igual, aunque no vayan a trabajar porque están impedidas, ¿no? Y gente que tiene recursos para hacerlo. Entonces, en realidad, uno lo que pone es las restricciones para aquel que, como en toda la legislación, la legislación la hacemos para que los demás no cometan abuso, sobre todo las legislaciones laborales, digamos, ¿no? Seguramente una periodista termina eligiendo si tiene algún problema, si puede ir ese día a su canal o no. O hay otra relación de fuerzas de poder. Hay gente que no puede elegir ni amamantar a sus hijos. Entonces, uno por eso elegila, para que no haya abuso de poder contra los ciudadanos indefensos. Entonces, lo que están tratando de generar con todo esto de olivos, básicamente, de fondo, tiene que ver con esto. Mientras vos te cuidabas, él se lo tomaba para las cosas, el presidente. No, el presidente siguió trabajando. Y como todos nosotros, expuestos a un problema de salud. Ahora, el presidente, más allá de su esfera íntima, tiene que cuidar a los argentinos. Digo, gracias a Dios que cuidó a los argentinos. Y que seguimos tratando de tomar medidas de cuidado, a pesar de que los medios de comunicación, periodistas y esto, interfieran y hagan que la gente no se cuide, digamos, ¿no? Después los exabruptos individuales, bueno, para eso está el Estado. Lo mismo con el tema de los viajes. Me venimos diciendo por qué restringíamos los viajes, porque la gente que llega de un viaje no hace el aislamiento obligatorio. Y por supuesto que es el Estado el que tiene que poner gente para ir, controlarlo, vigilarlo y todo lo demás. Bueno, evidentemente, eso en algún punto puede fallar, entonces uno toma medidas. Hicieron todos los artistas, los periodistas, demonizar que nosotros bajáramos la circulación en las fronteras para poder controlar que la gente que viajara cumpliera con el aislamiento. Bueno, se opusieron, nos tratan de dictadores, etcétera, etcétera. Ahora, efectivamente, hace una semana la Delta, me atrevo a decir, digo, ya tiene circulación comunitaria, quizás todavía no más y va, porque hubo gente que viajó, gente con poder adquisitivo, que pudo viajar por distintas cuestiones, no importa, y vino y no se cuidó. Y ahora toda la población está expuesta a un coronavirus muchísimo más virulento del que estábamos expuestos hace un mes. Y le quiero decir que inclusive en el mundo ahora hay una variante Delta Plus, que es más peligrosa inclusive que la Delta. Entonces yo digo, ¿qué vamos a seguir discutiendo si vamos a cuidar a nuestros ciudadanos o no? Y después encima estos mismos mediáticos opositores tendilan también los muertos. Entonces, básicamente lo que vemos en esta actitud es que no quieren que cuidemos a los argentinos. Y es tan obvio ya, pero es tan desagradable al mismo tiempo saber que hay políticos que se dicen ser políticos y que hacen esto por una cuestión oportunista y electoral, que quieren que la gente se muera para sacarle rédito, porque no tiene otra explicación. Que la verdad, y en el medio además violentan, agreden, insultan a todo el mundo, y esto genera violencia en la sociedad. La sociedad está angustiada. Nosotros no somos, pero no el presidente. Cualquier diputado de la nación tiene que llevar tranquilidad. Cualquier diputado de otra nación tiene una responsabilidad frente a la sociedad. Porque es un funcionario público. Un intendente de la ciudad también lo tiene que hacer. Digamos, un intendente, un funcionario público, cualquiera sea su nivel de responsabilidad, tiene que estar trabajando hoy para que la gente esté mejor. No para sembrar odio, insultar, putea. Que haga algo productivo con este tiempo, para ayudar a esta población que hoy está en el mundo, tan angustiada, en peligro, y con situaciones sociales y económicas tan complejas. Pensaba en este término que utilizaste, que me parece oportuno, lo macabro, la militancia de lo macabro. Y desde otra perspectiva también de la militancia y la construcción colectiva, quería que nos compartas, antes que venga la tanda, qué es esto de igualar, cómo viene a igualar, cómo está esa construcción, cómo los agarra este momento histórico en términos organizativos y de construcción territorial. Bueno, es un nuevo partido dentro del Frente de Todos, que la idea es revalorizar la política, revalorizar la militancia, determinados valores también democráticos. Nosotros siempre decimos que, para nosotros es muy importante que los partidos políticos vuelvan a tener la función que han tenido históricamente, que es que permitan a la sociedad participar en la política. Muchos de estos partidos ya no tienen este rol, se han desdibujado por distintas cuestiones. Creemos que el sistema de PASO no es beneficioso tampoco para las cuestiones que tienen que ver con las organizaciones políticas y con determinados valores, porque lo que ha puesto en valor el sistema de PASO es la democracia de candidatos. Digamos, no, si un candidato mide, en dos días te construye una opción política y tiene que ver con algo individual, que es que una persona mide en las encuestas nada más, y ha perdido valor la organización política. Hay algo que pasó en estos días y que pasa muchas veces en los cierres de listas de todos los partidos políticos o alianzas que se permiten prospecciones y este tipo de prácticas antidemocráticas y que lo que hace finalmente es hacer que mucha gente también se aleje de la política. Y la política es lo que nos permite elaborar propuestas, formarnos, es lo que nos permite a todos nosotros en sus momentos con los partidos tradicionales que hoy tampoco tienen esta función, además que muchos se han desvirtuado, como es el caso del radicalismo, hasta en su vertiente ideológica, pero más allá de eso necesitamos más participación política, no menos, digamos. Entonces ponemos en cuestión estas cosas y además creemos que necesitamos sujetos políticos nuevos porque se viene toda una etapa histórica en la Argentina, también en el mundo, con nuevos debates, el ambientalismo, el feminismo, la vida en comunión con nuestros recursos naturales, un montón de debates que antes no se daban y que además, para ser más concretos, el socialismo, el peronismo y el radicalismo en la historia argentina buscábamos todo lo mismo, la justicia social, éramos la causa de los desposeídos, la distribución de la riqueza, la soberanía política y económica. Pues bueno, eso no podemos seguir divididos quienes pensamos de esa misma manera, tenemos que tener un sujeto político que nos trascienda, porque yo hago política en el marco de un proyecto colectivo, por eso me gustaría revalorizar los partidos. Digo, tiene que ser algo que me trascienda a mí como ser humano, como individuo, digamos, ¿no? Esa comunión de ideas. Bueno, todo eso lo queremos poner en valor. Por supuesto somos parte del Frente de Todos, pero armamos nuestro propio partido político porque creemos que tiene que haber un sujeto político, quizás más de uno, que represente a las nuevas generaciones, porque los nuestros han tenido ya, se han desvirtuado o han tenido, han dejado de tener razón de ser porque hay nuevas generaciones. Y además esto, poner en cuestión algunas cuestiones del sistema, como es el sistema de las PASO y demás, porque no creemos que está bien, digamos, ¿no?, enfocarse en las candidaturas y no en los proyectos colectivos, en proyectos individuales y no en proyectos colectivos, y además estas cuestiones que habilita este sistema, como es el tema de las proscripciones, o no dejar que la gente participe, que es algo natural también en la democracia, el derecho a elegir y ser elegido. Estamos vulnerando derechos políticos de los ciudadanos. Entonces, todo esto, blanquearlo, decirlo abiertamente, decir que no estamos de acuerdo, y bueno, y lo mismo, que sea un lugar para que todos puedan participar, para que todos podamos elaborar proyectos, para que podamos formarnos, estamos preparando la escuela de gobierno para empezar el año que viene, estamos haciéndolo en todo el territorio argentino, porque creemos en los proyectos nacionales y federales, y no en los municipales y locales, así que muy contentos. Por supuesto, es algo a largo plazo. Bueno, un gusto coincidir tanto. Así que, bueno, Carmela, gracias por pasar por acá, por Barrio Adentro, es de una generosidad importante que nos hayas atendido y regalado estas reflexiones. No, es un placer. Y esperamos volver a encontrarte en este aire de las rebeldes. Muchas gracias, Carmela. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo enorme. Gracias. 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 Gracias.